Juan, en la moderación de esta parte Bueno Mónica nos hizo una pequeña introducción que pretendía ser introducción y pequeña a la evaluación de políticas públicas que en definitiva nos situaba ante una cuestión que era elegir elegir y juzgar el valor y el mérito de una política pública a la hora de resolver unas necesidades que tiene la población, los territorios los sectores productivos y es complejo evaluar, lo hacemos habitualmente y hemos dicho, bueno, vamos a someternos a una elección, en nuestro caso lo hemos querido hacer de un himno para ver si esto era sencillo o no era sencillo y que nos ocurría bueno, hemos estado dando nuestros motivos para elegir canciones y habéis pensado que las canciones tenían que rememorar algo para elegirlas y habéis pensado oye, para que yo una canción la elija como la primera pues me tiene que llevar que la letra de la música sea triste o sea alegre o sea una transición hacia la alegría que me genere o me me invite a un sentimiento de paz a la conciencia que aluda a la propia letra a la paz por lo que por lo que ha representado traspasar fronteras si queréis que la canción os rememore algo de unir pueblo si estáis eligiendo un himno para la paz bueno otra que os rememore un mundo sin frontera un mundo sin hambre entonces a la hora de elegir las canciones vais buscando que las canciones os proyecten eso que estáis entendiendo que es algo que debería compartir un himno que fuera elegido por la paz para representar a la paz mundial también en otras canciones habéis dicho que os ha hecho pensar en un futuro deseado con lo cual no solo es lo que nos transmite la canción hacia donde nos proyecta es otro digamos otro motivo que os hace elegir una u otra canción igualmente que la letra que sea realista que dibuje una paz alcanzable que nos invite a soñar que nos invite a proyectos a promesas que invite a imaginar en colectivo que hable de la paz mundial de la comunidad bueno que la persona que lo compone y lo que representa el concepto de paz es decir queremos que sea coherente en su conjunto quien canta la música la letra lo que rememora hacia donde nos proyecta la experiencia vivida incluso el ritmo si es más realista o más soñadora o más proyectando hacia el futuro y habéis continuado dando motivos bueno suena suena más como diagnóstico me hizo acordarme del diagnóstico las tres canciones son valiosas en cuanto a su música es decir la musicalidad es algo que estáis valorando a la hora de elegir una canción pero la letra es más representativa es decir estamos buscando condiciones de quien canta estamos hablando de la música y estamos hablando de la letra y esa conjunción que es lo que nos rememora bueno si nos proyecta a la paz a naturaleza consenso universalidad es decir si todos compartimos y todas conocemos y por lo tanto proyectamos la misma idea cuando oímos la canción bueno un conjunto de criterios que individualmente habéis ido compartiendo y habéis ido poniendo en común a la hora de elegir vuestra canción que tomaríais como un himno en el en un grupo ha salido primero Imagine y dentro de esos parámetros que pusisteis sobre la mesa os ayudaron a ordenarla en definitiva y estuvisteis compartiendo justificando la posición que adoptaban y en caso de en algunos grupos se ha elegido poniendo una votación de cómo la elegirían primera segunda o tercera no sé si en todos los grupos ha habido el ¿qué canción quedó primera en el grupo rojo? Mónica Cristina nos va a decir no hablo yo hubo un empate realmente además bueno pues es verdad que ha habido ahí un poco de debate entre la primera la de John Lennon y la de Botigan todos teníamos claro que dejábamos un poco más para ser para tercer lugar la otra canción vale tenéis un empate entre dos fantástico en el grupo amarillo el grupo amarillo que nada quedado es bueno un empate en principio entre Imagine y en algún lugar sobre la Coiris no alcanzamos a designar quién iba a participar una disculpa pero creo que Marta o José Carlos podrían al final aquí creo que Marta ha cedido y creo que la que quedó fue Imagine pero creo que Marta nos lo puede decir mejor adelante Marta bueno la verdad es que al final Juan Carlos hizo un speech maravilloso y en favor del consenso y de la paz y de que me llaméis por mi nombre decidí calmear el voto y entonces ha ganado Imagine tampoco por goleada pero muy justito la verdad es que ha sido súper interesante fantástico gracias y si y en el equipo verde bueno nos quedamos este acá nos va a apoyar Rodrigo Velasco que estuvo trabajando con nosotros Rodrigo adelante es el azul el nuestro escogimos Imagine la segunda la de Bob Dylan y el tercer lugar la de Over the Rainbow Imagine porque tiene una historia desde la concepción en un momento de de cambios de tantos políticos a nivel mundial se le ha referido a esta canción ya como un con un himno de paz en ese entonces la canción de Bob Dylan es una canción más sobre derechos humanos es sobre pelea en ese momento de lucha por los derechos civiles es una es una época donde los jóvenes estaban tratando de de expresar su voz imagine que si ha sido un tema de un mundo sin fronteras un mundo sin ambición sin religión donde vayas hacia adelante fantástico muchísimas gracias y en el último grupo quien quiere hacer el resumen de como quedaron nuestras canciones Antonio Luis bueno nosotros bueno lo primero que tengo que decir es que obviamente yo he perdido o sea que no he presentado porque claro en fin es lo que tiene que la mayoría sea más lúcida que yo entonces ha quedado la primera imagen la segunda ha quedado la de Bob Dylan y la tercera la que yo había elegido como primera lo cual me hace pensar y bueno está bien porque refleja estos valores de la paz y como que se ha convertido en un himno de cara al tema lo que pasa es que cada una de las canciones el concepto de paz que tienen por detrás es diferente o sea no es lo mismo la paz como ausencia de conflicto que la paz como defensa de los derechos que es la de Bob Dylan que la paz como realización de los propios sueños colectivos que es la última y a mí por eso me gustaba más pero bueno dicho esto acepto muy gozosamente la decisión de mis compañeros me encanta el consenso o sea que fantástico nosotros diferenciábamos la verdad es que el debate surgió porque la canción de Imagine la veíamos más de que hace falta tener sueños tener en ese sentido la parte que tiene que ver con tener objetivos y la la canción de Bob Dylan como que lo veíamos como más terrenal desde la información está ahí el diagnóstico es fácil hay que hacer las preguntas para poder actuar entonces como que veíamos esas como esas dos esas dos visiones sobre sobre la paz ¿no? de desde lo más terrenal de partimos del aquí ahora a los sueños que hace falta tener para llegar a nuestros objetivos fantástico bueno en menos tiempo no pudisteis diseccionar más las motivaciones que nos llevan a elegir una canción que es lo que apreciamos para elegir una buena canción que represente a la paz mundial y como os habéis puesto de acuerdo a la hora de ordenar vuestras preferencias ¿no? esto es algo que a nosotros nos invita a reflexionar a la hora de la participación en los procesos de evaluación porque hasta ahora Mónica nos habló de evaluación y no nos habló de participación si nos invitas ahí un poco a iniciar el recorrido de la participación ¿pongo la presentación? Sí, dale Perfecto Adelante Juan Bueno nosotros hablábamos de 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 evaluar es elegir en definitiva hay una una definición de evaluación que a nosotros nos gusta mucho muy de andar por casa que la evaluación comienza con alguien que se hace preguntas sobre una política pública que buscan respuestas ¿quién se formula las preguntas que buscan respuestas y cómo eso determina el proceso de evaluación? Pues habéis buscado cualidades en una canción para elegirla y para priorizarla pero las políticas públicas no son no no tienen un himno no tienen una letra no tienen una música no conocemos su historia de quién la canta entonces tenemos que saber cómo son y cómo nos ponemos de acuerdo si las políticas públicas son eficientes que cualidades tienen pertinentes coherentes eficaces cuáles son las cualidades de las políticas públicas y por lo tanto cómo incorporamos la decisión y la participación en los procesos de evaluación la participación de quién la participación cuando cuando se formulan las preguntas cuando se lleva a cabo la recolección de información para darle respuesta a las preguntas o cuando ya tenemos el resultado del estudio para contarle el resultado y cómo incorporamos la participación en ese proceso la incorporamos con un nivel de consulta con un nivel de cogestión del proceso o con un nivel de influencia de decisión realmente participativa y para qué incorporamos la participación que es lo que queremos conseguir con la participación queremos conseguir fortalecer capacidades queremos realmente la mejora compartida queremos qué queremos con ese proceso de participación eso es lo que nosotros nos planteamos en este en este proceso siguiente Mónica por favor la participación de quién la participación normalmente es quien participa en los procesos de evaluación había algunos compañeros y compañeras que tenían experiencia normalmente participan quienes tienen competencia en el programa que se va a ser evaluado en la intervención pública y quienes tienen la competencia en la unidad responsable de la evaluación pero tenemos al resto de personas gestoras y operadoras del programa que se evalúa tenemos personas beneficiarias que no son un todo homogéneo que es un grupo diverso y que no se representa solo con una con una bajo un parámetro de personas beneficiarias tenemos representantes de la sociedad civil organizaciones no gubernamentales consejos de participación ciudadana que representan distintos intereses sensibilidades problemáticas y tenemos la academia las empresas que proveen los servicios públicos que se están ofreciendo o los recursos que nos hacen llegar los bienes funcionarios de donde provienen los recursos de hacienda que operan en algún momento del programa bueno si son tantos y muchos como los incorporamos al proceso de evaluación siguiente Mónica por favor tradicionalmente las evaluaciones teníamos un equipo de evaluación que era el que venía con el conocimiento experto y objetivo una mirada ajena con ese halo de objetividad que venía a hacer la evaluación y nos daba la respuesta a la pregunta que alguien se había formulado sobre la evaluación normalmente un equipo directivo que encarga la evaluación del órgano responsable del programa o del órgano responsable de la unidad de evaluación en los enfoques participativos nosotros no queremos configurar un equipo de evaluación que viene a recabar información del resto de actores entendemos que si incorporamos la participación la configuración del equipo de evaluación y cómo se comprende la orientación y el desarrollo y el uso de la evaluación tiene que ser implicando y dando un rol a todos estos actores ¿sí? Siguiente Bueno sí siguiente por favor Por lo tanto ¿qué es la pregunta que nos hacemos? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y para qué? En todas las evaluaciones hay participación pero creemos que la diferencia es de quién cuándo cómo participa y para qué participa para nosotros esa es la brújula que nos ha ayudado a movernos en la experiencia en la que hemos dicho cómo incorporamos participación en los procesos de evaluación Siguiente La de todos estos actores que os he dicho por lo tanto queremos una participación de quién diversa más allá de los actores tradicionales que acuden a los procesos de evaluación más allá de la unidad gestora y la unidad responsable del programa porque en definitiva nosotros nos gusta decir que la evaluación tiene como unas orejeras que le cuesta ver lo que no le han dicho que mire la evaluación se orienta a darle respuesta a unas preguntas y diseña unos indicadores y diseña unas técnicas de información para recoger y darle respuesta con esos indicadores a esas preguntas por lo tanto lo que no esté formulado como una pregunta no va a encontrar respuesta en el proceso de evaluación las preguntas de quién las que interesan a toda esa diversidad de actores la que nosotros entendemos y cómo participan esos actores pues queríamos que participasen en función de cómo queremos que tengan el rol a la hora de aportando información colaborando con la gestión o co-creando y co-decidiendo en el proceso de evaluación bueno en función de cómo cada cual en cada contexto pueda sumar esta participación veíamos que esa escalera nosotros la resintetizábamos para trabajar con ella y hacerla un poco más aperativa en esos tres escalones y cuando en la planeación cuando se deciden las preguntas cuando vamos a preguntarle a la población información para darle respuesta a esas preguntas en la etapa hacer o en la etapa usar cuando ya tenemos un informe de evaluación y queremos ir a los responsables de la política pública a decirles este es el resultado estas son las recomendaciones que tienes que incorporar pues nosotros entendemos que queremos una participación sostenida a lo largo del tiempo y una participación influyente por lo tanto esas son las claves que para nosotros tiene una evaluación con participación la participación diversa sostenida e influyente que contribuye a que se generen procesos de transformación y de mejora de las políticas públicas y de desarrollo de capacidades de todos los actores implicados sí siguiente Mónica ahí tenéis el resumen y lo hacemos porque creemos que eso mejora los procesos de evaluación mejora la comprensión que tenemos de las necesidades nos contribuye a no dejar a nadie atrás legitima las intervenciones y los procesos de evaluación ayuda a la apropiación y nos ayuda a que en definitiva los actores se interesen por el proceso y por lo tanto después tengan interés también en aplicar las recomendaciones de mejora constituye constituye ciudadanía es decir hemos visto que hay un conjunto de ventajas derivadas de estos procesos de evaluación siguiente esto es lo que hemos aplicado en Costa Rica y en Jalisco en dos experiencias pilotos y las compañeras van a contaros la experiencia que han desarrollado con los grupos implicados de dos programas públicos que han sido evaluados con participación Elena cuando pueda gracias Juan adelante gracias pues de manera muy breve porque creo que estamos sobre el tiempo la intención es únicamente mostrarles nuestra ruta del tesoro que así le llamamos nosotros o nuestra ruta de evaluación participativa que si ustedes la ven es un 4x14 así le llamamos porque son cuatro fases que son la de seleccionar la de planear la de hacer y la de usar y cada una pues conlleva en sí misma una serie de pasos si ustedes la analizan de manera general podría ser cualquier ruta de cualquier tipo de evaluación sin embargo la particularidad que tiene en varios de los pasos que llevamos a cabo es que se incorpora la participación de diversos actores y además que se utilizan técnicas de análisis y de formativa para tanto el análisis de la información como para la participación y la recopilación de la información que tengan los diversos actores en estos cuatro grandes fases me gustaría decirles algunas cosas muy breves en cada una que hemos tenido respecto a la experiencia que tenemos en Jalisco en el paso particular de seleccionar que implica analizar si la intervención tiene condiciones de evaluabilidad integrar el grupo de elección es decir quién va a elegir la intervención así como hacer una serie de talleres dinámicas para seleccionar la intervención pública esto se hace a través de diferentes actores en el caso de Jalisco OSC consejeros ciudadanos y los operadores de los programas así como las coordinaciones que tenemos acá que les llamamos por gabinete aquí entre las principales cosas que les podríamos compartir al momento de seleccionar una intervención creo que me gustaría puntualizar dos aunque hay varias pero por temas de tiempo una es intentar garantizar la continuidad de la intervención en nuestra experiencia necesitamos que la intervención que va a ser evaluada los tomadores de decisión en el caso nuestro el mayor sería el secretario intentar hacer un acuerdo o una carta donde se comprometan a que por lo menos en el siguiente año o en los próximos dos años la intervención no va a sufrir cambios sustanciales o va a desaparecer porque si no entonces todo el trabajo que se ha realizado o que se realizó pues básicamente se va a la nada entonces creo que eso es una cosa muy importante y la otra es el perfil del beneficiario o de los usuarios ¿por qué? porque por lo menos para el primer caso no quiere decir que esta técnica no pueda ser utilizada en casos donde son vulnerados los derechos sociales de las personas o los derechos humanos sin embargo como es un tema de derechos humanos si eliges intervenciones que tienen que ver con población que ha sido violentada en sus derechos humanos pues existe el riesgo de que las técnicas o las herramientas que se utilizan para este tipo pues no sean las más adecuadas y les pongo un ejemplo muy rápido nosotros elegimos una intervención que tenía que ver con mujeres que han sido violentadas que se le llamaba estrategia Ale que han sido víctimas de violencia y entonces no las podíamos traer a platicar su experiencia o cómo viven el programa o cómo viven los beneficios en una mesa convencional donde están los otros diferentes usuarios ¿por qué? pues porque estamos revictimizando y haciendo situaciones que no pueden ser posibles entonces no quiere decir que esta herramienta esta metodología no sirva para poblaciones de ese tipo sin embargo si tendrá que cambiar sustancialmente o tendría que cambiar sustancialmente la metodología y la mayoría de las herramientas que son utilizadas para el caso de planear aquí creo que son tres cosas principales uno partir del hecho de que el componente de este tipo de evaluaciones es formativo que es como lo que vivimos hoy en una integración de equipo ampliado y técnico que le llamamos así nosotros es decir ampliado donde están todos los actores usuarios beneficiarios tomadores de decisión gestores de la evaluación operadores del programa tomadores de decisiones OSCs académicos etcétera tienes una formación muy diversa y por lo tanto tienes que partir de cero es decir hoy un poco lo que intentamos hacer nueve habían participado en evaluación pero otros nueve nunca habían participado en un proceso de evaluación entonces había que hacer este tipo de dinámicas lúdicas y formativas para que una para que las personas puedan sentir que su opinión es valiosa y es tomada en cuenta y dos el carácter formativo es indispensable es decir tienen que aprender a conocer qué es una evaluación qué es una evaluación participativa y sus principales procesos ¿no? en este proceso siempre tienes que garantizar la horizontalidad y la confianza es decir todas las opiniones son importantes y por eso es indispensable la trazabilidad de todas las opiniones de las personas porque todo el grupo de actores ayuda a delimitar el alcance y el objeto de la evaluación entonces es importante que en la serie de talleres que se hacen donde las personas opinan qué le quieren evaluar la intervención qué preguntas le quieren hacer y cómo lo quieren hacer que tengamos esa trazabilidad porque posteriormente estas se analizan y se convierten en preguntas de investigación pero es importante que ellos se vean reflejados en por qué participé y entonces que se vean reflejados ahí está la participación ¿no? y cuidar a los participantes es decir verificar por ejemplo si la persona tiene si son en virtual pues si tiene las herramientas si se tienen que trasladar que no hagan gastos o que no le genere costos adicionales a la persona o si pierde un día de trabajo cómo cuidar a las personas para que las personas participantes de estos grupos ampliados y técnicos pues tengan las facilidades para participar en igualdad de circunstancias y la otra de la SER pues sería una la principal creemos que es que en el caso de Jalisco por ejemplo en la parte de la SER nosotros hacemos un proceso de licitación y se contrata a un evaluador externo hacer entender a este evaluador externo que en una evaluación participativa su rol es diferente al de una evaluación tradicional aquí el evaluador es un facilitador es decir es dar las herramientas y guía pero él simplemente facilita las metodologías y los métodos así como las técnicas de análisis para que las personas realicen el análisis y pues entenderlo hacerle entender que este es un proceso diferente a un proceso tradicional donde aquí el poder de qué evaluar y cómo evaluarlo es cedido a los actores y es en consenso y la otra pues que ese facilitador o ese evaluador que tiene el rol de facilitador tiene la 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 principal tarea de mantener la confianza y la horizontalidad en todo el proceso en el que participan hay por ejemplo en el punto 10 un taller muy importante que hacemos que es el análisis de hallazgos y recomendaciones que se hace con todo el equipo ampliado donde se analizan uno a uno los hallazgos que se encontraron por parte del equipo de investigación y analizan si son viables si realmente tienen un poder de cambio en la vida de las personas si las recomendaciones estas pueden llegar a ser realmente mejoras a las intervenciones y por último la etapa del usar que creemos que también por supuesto que todas son importantes pero esta es una de las más importantes por ahí la doctora Mónica hace una analogía que nos parece que es muy ilustrativa donde es como hacer un pastel todas las demás etapas tienes los ingredientes haces la mezcla de los ingredientes haces la preparación lo horneas lo decoras pero el usar es ahora tengo que hacer que te lo comas porque si no entonces el fin principal o uno de los fines principales de la evaluación que es la mejora pues es el que no se logra y entonces para ello una de las cosas que nos gustaría puntualizar es hacer diferentes medios para comunicar los resultados es decir hacer uso de videos focalizar bien cuál es la población objetiva hacer diferentes tipos de comunicación de resultados y nosotros por ejemplo tenemos videos tenemos infografías algunos videos con lenguaje de señas porque la población tenía ciertas discapacidades y bueno en Jalisco hemos realizado estas cinco y creemos que es bien importante si gustan aquí pueden ver los detalles de toda la información es mi pasaje que es un apoyo en especie que otorga apoyos gratuitos a través de una tarjeta electrónica aquí algo importante es que es un programa grande que considera hasta 125 mil personas beneficiarias al año ahí pueden encontrar los detalles sobre cuáles fueron los resultados y cómo fue todo el proceso el otro que les comentaba el de estrategia que es para la atención intervención de violencia contra las mujeres es un apoyo que se le da a las comisarías para fortalecimiento institucional pero que las beneficiarias finales pues son las mujeres que han sido violentadas este es un municipio que se da a 25 municipios también Jalisco te reconoce que este fue apoyo a personas mayores apoyo en especie y en servicios sobre salud preventiva es de aproximadamente 25 mil personas beneficiarias por año también tuvimos otro de apoyo a grupos vulnerables que es un apoyo económico de hasta 40 mil pesos para proyectos o grupos organizados de 3 a 15 personas hay aproximadamente 2 mil 500 beneficiarios en estos links de aquí y creo que en algunos que nos están compartiendo por acá pueden ustedes encontrar toda la información de todas estas 5 evaluaciones y por último la política pública esta fue una política no solo un programa que es la de mi transporte es una estrategia que buscaba asegurar la calidad seguridad y accesibilidad de oportunidad y eficiencia al transporte público aproximadamente tiene 2.9 millones de usuarios al mes y esta fue otra de las políticas evaluadas de manera participativa algo que creo que es bien importante que ha sucedido en esta última fase es la capacidad de nuestra directora general para hacer ver que somos unos aliados para las personas que han sido evaluados tanto para los programas como para las personas beneficiarias somos sus aliados y venimos a ayudarlos a cómo mejorar y a buscar el cómo sí creo que eso es algo bien importante y es una característica que da la evaluación participativa porque hace que se vea como que es una evaluación que es de todos no es solo de un determinado grupo de personas es una evaluación de todas que contempla los intereses de todos que ciertamente genera conflicto el conflicto desesperado y deseable pero que también hay que saber manejar como facilitador y aprender o intentar hacer que se superponga el bien común al bien personal y bueno de mi parte creo que es todo creo que tiene que ser un poquito pero ya acabé gracias muchas gracias Elena perdón que andamos correteando pero estamos intentando cubrir en el tiempo entonces Mónica Mariscal si nos ayudas a administrar el diálogo tenemos unos 10 minutitos si les parece bien podemos dedicarle ese tiempito hay alguien que nos quisiera aportar alguna observación sobre este proceso lo que hemos vivido ahora alguna duda o comentario yo tengo una pregunta adelante Susana por favor hay una cosa que no me queda clara y en este mismo proceso que hemos hecho como dinámica que ha estado muy divertido quería saber un poco si en estos procesos se establecen unos criterios porque claro yo aquí cuando estábamos haciendo la selección de las canciones hay muchos factores que pueden determinar una selección pero claro dependiendo de cuáles sean esos cuáles sean los criterios que aplicas puedes elegir de una determinada manera o de otra o sea si yo digo cuál es la canción que subjetivamente me inspira la paz mundial pues puedo elegir una pero si me dicen cuál es la canción que por su contenido que por o sea estableciéndome unos criterios previos pues probablemente elija otra o por el autor que la ha compuesto en el momento histórico lo que sea entonces claro cambia mucho no es una selección personal subjetiva de porque me gusta porque a mí personalmente me recuerda algo puedo elegir una o puedo elegir otra según los criterios previos entonces yo quería saber en estos procesos que lleváis a cabo estos criterios se establecen los establecen los propios participantes o se establecen previamente por el órgano que promueve la participación Adelante juez quiero decir una cosa rápida se definen a partir de lo que todos los actores implicados quieren saber en el proceso de evaluación yo decía una definición de evaluación de andar por casa es que una evaluación de política pública comienza con alguien que se hace preguntas sobre una política pública que buscan respuestas si tenemos un grupo de actores muy diverso y ampliado que como lo llamaron ellas en Jalisco equipo ampliado donde están representados todos esos actores lo que queremos es qué quieren saber ellos del programa para juzgar si es un buen programa que responde a su criterio entonces lo que se hace metodológicamente recogimos preguntas que buscaban respuestas a partir de dinámicas con estas que nosotros las hacemos en directo con unos chocolates en presencial que es algo incluso más agradable probando distintos chocolates ellos van viendo cómo eligen cómo ordenan y después vamos viendo cómo se elige cómo se ordena en una evaluación hay un para las primeras actividades de capacitación entonces ellos acaban eligiendo definiendo qué preguntas para ellos buscan respuestas y para ellas en el proceso de evaluación y hacemos la ordenación de criterios a partir de la agrupación de preguntas que la hacemos en los talleres y además la hacemos con otra dinámica exactamente igual vamos en los talleres lo hicimos en definitiva los criterios de evaluación no son más que un conjunto de preguntas que buscan respuestas relacionadas con la eficacia relacionadas con la pertinencia relacionadas con la coherencia pues participativamente vamos reuniendo esas preguntas en unas cajas vamos pasando por las mesas de trabajo recogiendo las que están relacionadas con la eficacia las que están y eso ese trabajo grupal después se procesa administrativamente el ENE el equipo de Mónica las procesan en un borrador de términos de referencia con esos criterios que se han ido agrupando esas agrupaciones de preguntas se devuelve al grupo y el grupo valida si se ven reflejados en ese trabajo por lo tanto participativamente muchas gracias Juan claro por aquí si tengo una una duda que me ha surgido también a raíz de todo la exposición que por cierto yo felicitaros porque ha estado súper entretenido todo la verdad que además se ha pasado el tiempo volando así que muchas gracias la duda que me surge es la siguiente vosotros en la experiencia vuestra comentábamos al principio que se puede que la evaluación puede ser una evaluación de resultados puede ser de impacto pero también se pueden evaluar procesos o las propiedades políticas entonces tenéis experiencia o qué experiencia tenéis de la evaluación de estos diferentes componentes o sea no sólo evaluando resultados o impactos sino también evaluando otras cosas como por ejemplo el propio proceso ¿habéis evaluado un poco de todo o qué nos podéis contar? gracias adelante Moni o Sele Moni adelante sí pues hemos tenido experiencias nosotros de evaluación de todos los tipos ¿no? incluso algunas otras tipologías de evaluaciones que son normativamente hablando típicas acá en México ¿no? que la normativa nos permite lo que hemos identificado y Selene me podrá complementar es que depende casi siempre del rol ¿no? por ejemplo los operadores casi siempre les quieren evaluaciones de procesos o de cobertura o de satisfacción o de calidad porque las respuestas y la información de ese tipo les viene muy bien para mejorar sus procesos ¿no? casi siempre los equipos directivos políticos o los directivos ¿no? digamos los niveles altos en términos de la estructura institucional tienen evaluaciones de impacto ¿no? es lo primero que llegan buscando dígame por cada peso el presupuesto cuánto pobre saco de esas condiciones ¿no? o de resultados también los usuarios les interesan muchísimo las evaluaciones de calidad de satisfacción de resultados ¿no? a las áreas de planeación nos interesan muchísimo las evaluaciones de diseño ¿no? entonces cuando tú pones a distintos roles en una sola mesa que definen las preguntas tenemos esta combinación de preguntas con un poco de todo ¿no? entonces en nuestra experiencia es que en las evaluaciones participativas casi siempre ha salido una evaluación de mixta ¿no? entonces hacemos algunas preguntas de proceso hacemos algunas preguntas de diseño y hacemos algunas preguntas de resultado obviamente de impacto también pero después hay otra dinámica que Juan ha sido muy modesto en mencionar pero los talleres de planeación o sea esta esta dinámica es una de muchas que hacemos porque los talleres de planeación casi nos toman cuatro días ¿no? cuatro días de trabajo de la mañana a cuatro de la tarde ¿no? donde vamos poco a poco de la mano porque este enfoque de evaluación participativa está basado en los principios de educación popular es decir que vamos poco a poco introduciendo en conceptos teóricos a veces muy complejos a poblaciones que no tienen esa experiencia ¿no? nos ha tocado por ejemplo que estén en una misma mesa sentado una persona con un doctorado súper experta en una temática junto con una persona que limpia parabrisas en una esquina de la ciudad de una calle de la ciudad ¿no? entonces emparejar conocimiento y empoderar para que haya esa horizontalidad que mencionaba Selena pues es parte de los procesos y las dinámicas que vamos llevando ¿no? entonces espero haber respondido ¿no es a Selena? Muchas gracias de acuerdo ¿algún otro comentario? ¿opinión? ¿duda? Muy bien Selena ¿quieres dar alguna otra aportación solamente ya para irnos encaminando al final? No pues creo que lo que dijo la doctora era muy puntual para la pregunta que se hizo pues que en general pues habíamos dicho que las evaluaciones participativas terminan siendo un monstruo porque terminan siendo muy grandes porque pues como hay una necesidad de que todas las personas que participaron se vean reflejadas pues terminan siendo de diez preguntas de investigación cuando en una evaluación regular pues son dos o tres preguntas en evaluaciones tradicionales y sí que hay una clara tendencia que los gestores estemos más hacia la pertinencia los usuarios siempre están a resultados de impacto y satisfacción quieren saber si realmente está impactando en mi vida lo que está haciendo la intervención y operadores pues a eficacia y eficiencia ¿no? creo que sí es este y que los criterios están más bien al servicio de la evaluación y no al revés una pregunta que ya como nadie más ha preguntado me surge a mí una duda y aprovecho y monopolizo otros treinta segundos una cosa que a veces sale de los talleres es vosotros con vuestra experiencia que es una experiencia amplia en el tema de la evaluación participativa ¿qué le diríais a alguien a una entidad que se está planteando empezar el proceso de evaluar una política de manera participativa ¿por dónde empiezan? ¿qué consejos le daríais? Juan adelante venga yo digo uno yo que que inicie es aprender haciendo un proceso de aprender haciendo nosotros lo hemos hecho con unas experiencias pilotos donde la decisión de político institucional en este caso aquí nos dirá Mónica de perder ese miedo al vacío a perder el control del proceso de evaluación que es algo que a quien está gestionando le entra un poco de vértigo al inicio y salir de la zona de confort porque va a requerir y te va a desordenar tu casa un poco nosotros teníamos una pequeña guía que habían hecho los compañeros de Mideplan de Costa Rica de evaluación con participación que la podéis descargar os dejaremos aquí la referencia es una guía muy sencillita que dictaba un alineamiento un principio y a partir de ahí empezamos y hemos ido sorteando las dificultades que nos planteaba siempre la respuesta a esas cuatro preguntas quién ahora va a participar en qué momento para qué y cómo vamos a facilitar su participación y ahí hemos ido resolviendo me parece una cosa es que me parece me parece muy voluntad voluntad de la participación básicamente sería creo yo me parece me parece que además es un ejercicio de valor en el sentido de que de repente te lanzas a evaluar algo y pierdes el control totalmente del resultado de esa evaluación porque ya no es un auditor externo ni siquiera es el grupo de todos que están evaluando y dices parece que para un responsable político es tener un hacer un ejercicio de responsabilidad y de valor importante totalmente Moni me permite adelante doctora solamente para de mi parte concluir pues sí me parece que eso es perder el miedo hay una canción acá que se llama déjate caer ¿no? de Café Tacuba y es así fluir ¿no? este y ceder el ceder el control de las preguntas no es fácil como dijo Selene ¿no? yo admiro mucho a a nosotros mismos ¿no? al equipo y a todos los que nos han estado acompañando Juan Murciano nuestros colegas de Costa Rica de Mideplan y los colegas de un instituto del instituto alemán de evaluación del DEVAL que tienen una iniciativa que se llama FOSELAC ¿no? que son los que nos acompañaron en el primer ejercicio porque pues obviamente vas en el camino y vas reparando acomodando y por eso cuando les poníamos las tres definiciones o tres ideas sobre evaluación me gusta mucho la definición que les poníamos de Hernández licona que es un proceso técnico pero político ¿no? hay muchas tensiones que administrar ¿no? y como ahora ¿no? como nos pasó en el plenario donde Juan Carlos y me parece que Marta ¿no? bueno te doy mi voto no te doy mi voto ¿no? así veíamos en las mesas ¿no? veíamos al operador tratando de convencer a los usuarios de por qué su pregunta era la más importante ¿no? y entonces tenerlos ahí negociando en una mesa sobre cuál es la mejor pregunta de evaluación pues es parte de los procesos ¿no? entonces yo no sé Luis si no hubiera nada más yo les quisiéramos agradecer y en particular agradecer a a mis tres compañeros ¿no? colegas que nos animamos ¿no? estos talleres los hacemos los hemos hecho pero nos toman al menos cuatro horas ¿no? y hacemos sesiones de dos horas en dos en dos jornadas y entonces nos hemos aventado para darles un una probadita ¿no? de los ejercicios de evaluación participativa les quiero agradecer a nombre pues de de todo el equipo de Evalúa que dirige súper bien Selena Michi acá en Evalúa Jalisco pero Juan que ha sido nuestro socio en los últimos años ¿no? esta esta posibilidad que estamos abiertos si queremos si quieren conocer un poco más o quieren que hagamos otro ejercicio quedamos totalmente a la disposición de de esta de esta red ¿no? que también de la cual formamos parte y por último para no tomarnos más tiempo para no perder esta práctica que es de evaluación para quien tenga tiempo y tenga la posibilidad hemos hecho un jambo ¿no? un jambo que para quien no lo haya usado pues es un pizarrón virtual interactivo entre todas y todos que ustedes aquí en el chat les pasarán la liga y lo que verán será esta y entonces estamos tomando de una buena práctica que tiene una comunidad de evaluación participativa que está asilada en una universidad de Argentina hemos tomado que aquí está referenciada evalparticipativa.net hemos tomado este este cuadrante para que nos den su opinión si pueden y tienen tiempo nos gustaría que entren tomen un post-it ¿no? aquí lo tomas y pueden sugerirnos por ejemplo cosas que habría que seguir haciendo ¿no? que ustedes consideran en este ejercicio cosas que deberíamos de seguir haciendo cosas que deberíamos dejar de hacer ¿no? cosas que debemos dejar de hacer en dieres como este cosas que no se hicieron y que podríamos incorporar cosas que funcionan bien pero habría que mejorar y tienen tres niveles ¿no? cosas que son súper importantes es decir que sí o sí deberíamos dejar de hacer o sí o sí deberíamos continuar cosas que bueno más o menos o eventualmente si si tomara tiempo sería conveniente que lo consideráramos ¿no? en esto se trata también pues de ir compartiendo técnicas ir compartiendo herramientas ¿no? que nosotros y que los colegas han usado pues a lo largo del tiempo si tienen un minutito les dejo este minutito y pueden mover el post-it ¿no? lo toman y lo pueden mover sin problema sí nos gusta muchísimo el Banty ¿no? es muy ágil te permite varias cosas muchas gracias por la recomendación mientras vamos aquí completando nada pues Mónica y equipo por parte de digo un poco de los que estamos aquí en la coordinación del participatorio y de las actividades la verdad que agradeceros infinitamente vamos no tengo palabras para agradeceros el taller porque la verdad que además como bien decía Marta antes en la introducción también es un poco una aspiración nuestra que las entidades que formáis parte del participatorio y que al final cabo es una red de participación entre iguales os sintáis empoderados y os sintáis animados para proponer y realizar ese tipo de cosas cuando queréis compartir algunas experiencias y que entonces que contactéis por favor con nosotros vamos para también los que estáis aquí de otras instituciones que os sintáis con total libertad igual que ha hecho Jalisco de proponernos y decir nos gustaría contar esto nos gustaría hablar de tal y entonces buscamos el formato bien a través de un taller o de una mesa de trabajo así más intensa o bien a través de una grabación para que nos contéis esa experiencia entonces bueno pues eso agradecer mucho a Jalisco y por supuesto a Juan también muchísimas gracias la iniciativa que habéis tenido y nada y animar también al resto de miembros de la red del participatorio para que se animen así que muchísimas gracias muchas gracias a todas y a todos les estamos dejando nuestros datos por acá en el chat Juan si quieres dejar tu correo que mejor convenga Marta no sé si queréis añadir algo por parte de vuestra no no lo has dicho tú todo fenomenal yo he abierto tú cierras una cosa buenísima siempre es cumplir el horario así que estamos ya ahí muchísimas gracias muchas gracias ahí se quedará abierto el Jambor para quien quiera seguir trabajando no importa que se cierre la sesión no importa Gracias.